¿Qué es la movilización que se ha convocado para el día 20 de noviembre? ¿Qué es la movilización que se ha convocado para el día 20 de noviembre? No es una acción criminal contra ellos, con su desaparición, sino también representan a miles de jóvenes que por una u otra razón, sus familiares no saben nada de ellos. Gracias. 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 Gracias.